Actualizar la información sobre el sistema de agenda para inocularse contra el COVID-19 y es por eso que le damos la bienvenida a Desayunos Informales a Nicolás Jodal, CEO de GeneXus y creador de la aplicación Coronavirus Uy. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buen día. Gracias por habernos. Bienvenido, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. El placer es nuestro justamente para tratar de entender un poquito más y de sacar esa incertidumbre y esas preguntas que se hace la gente con respecto a aquellos que se están agendando o ya fueron agendados, pero seguimos en lista de espera y no sabemos cuándo. Por ejemplo, me pongo primero en la fila, estoy agendado por ahí por el veintipoco de marzo, en el cual recibí un mensaje, en el cual había quedado agendado, pero obviamente que después no tuve ningún tipo de comunicación y todavía no me he vacunado. Como me pasó a mí, seguramente le está pasando a mucha gente y esto nos pone un poco nerviosos. Pero, concretamente, ¿cómo está funcionando al día de hoy la agenda para la vacunación? Bueno, la agenda está funcionando según lo esperado, está funcionando bien. Llevamos registrados más de un millón doscientos mil uruguayos. Ya se administraron un millón de dosis, digamos, en términos generales, está funcionando bien. Respondiendo a tu pregunta, digamos, asumo que sos menor de 50 y por lo tanto esa es la franja que tiene menor prioridad. Y se está esperando que le llegue el nuevo embarque de Sinovac. Es decir, que hasta que no llegue el nuevo embarque de Sinovac no vas a tener novedades. Hay algunas personas que de repente vieron que se anotaron, todavía están en lista de espera, pero otros que se anotaron después consiguieron lugar antes. Entonces, te entra esa duda de, bueno, tú explicabas un poco del tema de, como en el supermercado, ¿no? Que te metes en una fila, te vas a otra y quedás último. No es agendarse de nuevo. Claro, el tema es que en la cola de supermercado uno por lo menos puede ver cuántos tiene antes. En este no sabe cuándo es el número, ¿no? Claro. Claro. No, no, lo que pasó sobre todo, el hecho donde se supo que hay más gente que se anotó y demás, es en el aeropuerto. Porque el aeropuerto, como era un lugar nuevo, que necesitabas ir con auto, no se movió la gente que estaba anotado en otros vacunatorios. Entonces, empezaba de cero, porque vos en el aeropuerto tenés que decir que tenés auto. Entonces, ¿qué pasó? Los primeros que se anotaron en el aeropuerto, sí, por supuesto que entraron. Y esos fueron los que fueron famosos, digamos. Esos salieron en la tele y dijeron, bueno, estoy, me registré y demás. Ahora, lo que no sabe la gente, la cantidad de gente que se anotó en el aeropuerto, y va a ser vacunada, vaya a saber cuándo, porque llegaron mucho más tarde. Entonces, lo que digo es, en promedio, no te conviene cambiarte. Ahora, puede ser que tengas suerte y te toque, ¿no? Sobre todo lo que fue en el caso del aeropuerto. Hoy mi recomendación no es borrarse e irse al aeropuerto, porque el aeropuerto ahora se llenó de gente. Bien. Aquellas personas que todavía no se han agendado, que de repente estaban en duda, o que, bueno, estaban como evaluando qué hacer, ¿todavía hay tiempo para hacerlo? Sí, claro, siempre está abierto. Lo que tiene que hacer, háganlo ya lo más rápidamente posible. Cuanto antes lo hagan, mejor, más rápido les va a tocar. Otra cosa, depende de la franja. Se pueden anotar ahora, por ejemplo, se pueden anotar ahora y ser vacunados y otros que están desde marzo y no ser vacunados porque están en franja diferente. Por ejemplo, de los 70 para arriba, son los que más rápidos se están vacunando porque como no depende de Sinovac. No, tienen prioridad además, depende de Pfizer, y Pfizer está llegando una vez por semana. Sinovac recién llega en mayo. Entonces, a la franja de medio de 50, hasta mayo no va a haber novedades. A no ser cancelamiento, a no ser cosas particulares, ¿no? Pero si no, no hay grandes novedades. En cambio, la de Pfizer sí. Porque una vez que alguien cancela su lugar, ese lugar obviamente pasa a quien le sigue en la fila, digamos. Sí, el sistema es una máquina de comer cupos. Es decir, si se liberan cualquier cupo, te van poniendo. Por eso podés escuchar que alguien que estaba y se me llegó ahora, ¿viste? Y es porque aprovecha el cancelamiento. ¿Y cuál es el porcentaje de cancelación? ¿Tienen un estimado? Sí, no hay muchos. Lo que sí pasa, que es otro tema, no es cancelamiento, sino que gente que se va a vacunar, pero es contacto positivo. Entonces, en el momento de ser contacto positivo, no te dejan vacunar. Entonces, eso sí se ha dado. Algunas veces ustedes han visto, por ejemplo, que hay 45.000 vacunas posibles y nunca se vacunan la misma cantidad, se vacunan menos. A veces había toda una duda si la gente era que no iba y demás. Estuvimos analizando y en general la mayor parte es contacto de positivos. Estaría bueno que fuese como cuando uno llama a algún lado y dice usted es el cliente número 6 de espera, después el siguiente 5. Entonces, por lo menos con el mensaje de decir, bueno, estás en espera, pero ¿sabés cuántos tenés adelante? Y te vas fijando cada tanto a ver cuántos te quedan como para eso. Sí, lo sabemos, de hecho estamos trabajando en eso. El problema que tenemos, a ver, estamos apagando otros incendios mucho más graves. Claro, sí, me imagino. Es súper entendible, obviamente. Pero sí, sí, queremos dar eso, lo entendemos perfectamente para que la gente no esté... Es decir, la gente dice está en un limbo, ¿no? No está en un limbo, no se olvidó, pero le tenemos que dar algo para que lo vean. Algo, claro, para que no sientan que se olvidaron. Sobre todo la gente un poco de repente más grande que está mirando el celular, no tendré el celular mal, capaz que me mandaron mensaje o me lo mandaron por mail. ¿Cuándo me toca? Claro, seguro. No, y después empieza el lío, después empieza el lío. Y dice, no, una vecina que tiene 72 se vacunó y yo tengo 78 y no, ¿viste? Claro. Y eso es otro tema, es dentro de la franja no se toma en cuenta la edad. No es que dentro de la misma franja es todo lo mismo. Claro. Nicolás decía, estamos apagando otros incendios, ¿cuáles han sido los principales desafíos? Bueno, a ver, todos los días, digamos, a ver, es un tema de logística enorme este tema. Ya lo vieron el otro día en el Antelarena, digamos, que hubo una demora. A la custodia, sí. Porque no vino la custodia, es decir, pasan un montón de cosas y bueno, todos los días tenemos que estar... Sí, sí, apagando incendios. Sí, sobre todo, por ejemplo, de la cosa más sofisticada y más compleja que hay es el tema de abrir nuevos cupos. ¿Dónde hay? ¿En qué lugar? ¿En qué localidad? En función de la demanda, de la cantidad que están anotados y demás. Pero la prioridad es vacunar a la gente lo antes posible. Sí, según los recientes. Entendemos que la gente que ya está anotada quiere tener un feedback, pero no le estamos dando prioridad todavía a eso, le estamos dando prioridad a poder vacunar lo antes posible. Es decir, poder abrir cupos lo más rápidamente posible. Según los registros que ustedes manejan, ¿cuáles son los departamentos que vienen más bajos a nivel de vacunación? Bueno, el más bajo viene Canelones. Lo que pasa es que ahí hay una duda, porque ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente de Canelones que se vacunó a Montevideo. Entonces, nosotros estamos comparando contra la población de ese lugar, pero no sabemos cuántos de Canelones se vacunaron en Montevideo. Entonces, habría una posibilidad de que Montevideo está subrepresentado y Canelones está subrepresentado. ¿Y después Salto Paisanturo? No, el primero es Rivera. Rivera es el que viene mejor. Se está peleando ahí con Durazno. Nicolás, otra cosa que me pasó cuando me anoté para la vacuna. Claro, te dan a elegir las diferentes opciones, ¿no? Entonces, de repente ponía cordón y me decía, no hay cupos. Entonces, hay que volver para atrás y empezar otra vez. El proceso y ponía punta carreta. No hay cupos. Volvía para atrás. ¿No hay forma de que, por ejemplo, cuando salgan los diferentes barrios que digan, bueno, hay cupos acá, eso ya uno ingresa directamente y no tener que entrar, y que te dicen, no hay cupos, y volver a ingresar otra vez los datos? Eso ya te lo arreglamos, porque ese era el sistema viejo. Ah, bien. En el sistema nuevo ya no es así. En el sistema nuevo lo que vos pones es, pones el lugar, ¿está? Pero el lugar, cuando es en Montevideo, lo único que quiere decir es que es tu preferencia. Pero no quiere decir que te toque ahí. Lo que quiere decir es que cuando a vos te toque, van a buscar si tenés lugar ahí. Si no, te van a poner en otro lado. Ah, bien. Bien. Nico, otra consulta. Debe ser la vez que arreglé más rápido algo. Y bueno, por ahí se empieza. Tengo un amigo que le pasó particularmente, y capaz que este es un caso muy aislado, pero capaz que también le puede haber pasado a otro, que le llega la notificación de darse el día, la primera dosis, y también automáticamente cuál era el segundo día. Esto le llega a su teléfono. Al día que se presenta en el vacunatorio le dicen que no estaba registrado, que no lo tenían. Y él tenía hasta la fecha, incluso hasta la segunda que le tocaba, era el primero de mayo. Esto se le solucionó tres o cuatro días después, en el cual lo llamaron y ya recibió la primera dosis. Pero a lo que voy es, ¿esto puede ser algo puntual, o que se ha dado en algún otro caso? Puede ser. Yo lo escuché que pasé en algunos casos. Puede haber alguna desincronización entre el sistema y el vacunatorio, que no haya recibido algo el vacunatorio. Lo escuché alguna vez, no es la primera vez que lo escucho, pero a nosotros no nos ha llegado, digamos, como algo generalizado, algo pasado algunas veces. Lo tomaría como que es algo de alguna situación particular en ese vacunatorio. Otra de las situaciones que han llegado es que se ha cambiado la fecha de la segunda dosis y no se ha avisado a las personas. ¿Recomendás que se chequeen a través de la aplicación o de la página del Ministerio de Salud Pública si sigue siendo la misma fecha? A algunas personas se les adelantó, inclusive. Sí. A ver, acá pasaron dos cosas. La Pfizer que se atrasó. Es decir, la Pfizer se están reprogramando. Pero a eso sí se les enviaron un SMS diciéndole el nuevo valor, la nueva fecha. Y después, por una cuestión logística, algunas Sinovac se adelantaron dos o tres días. Eso fue algunas situaciones particulares. Sí, mi recomendación es que lo chequeen por las dudas. A ver, no que lo estén chequeando constantemente porque genera más ansiedad todavía, pero dos o tres días antes o una semana antes que se fijen por las dudas. Nicolás, ¿y aquellos que tuvieron? Entiendo que esta situación de Sinovac de esos tres días fue también por casos particulares que no deberían volver a pasar. Bien. Y aquellos que se dieron la primera dosis, por ejemplo, y tuvieron COVID, ¿se les posterga varios meses? ¿Después va a tener una notificación para vacunarse en la segunda dosis o eso lo tiene que tramitar el paciente? Tiene que cancelar el paciente. Tiene que cancelar la segunda dosis y después tiene que esperar. Va a quedar habilitado recién tres meses después. ¿Y cómo va a funcionar el sistema con el certificado de vacunación? Una vez que te des la segunda dosis, ¿hay que esperar unos días? ¿Cómo es eso? Sí. A ver, vos no tenés que hacer nada, digamos. Vos te vacunás y te vas. Y en la app de coronavirus te aparece el certificado, tanto sea de la primera dosis o de la segunda dosis. Por una cuestión de cantidad de datos y que está sumamente ocupado el MSP, a veces puede demorar algunos días, pero hoy no debería demorar más de dos o tres días en aparecerte, tanto la primera dosis o la segunda dosis. Se está trabajando en el pasaporte sanitario y preguntarte si te parece que realmente va a ser una herramienta que vamos a empezar a ver y que se va a pedir, ya sea, no sé, para el ingreso a un hotel, para un trabajo, para viajar. ¿Qué se maneja por parte del gobierno que nos puedas contar? Acá hay dos temas, uno interno dentro de Uruguay y otro externo hacia el mundo. El tema de más largo plazo hacia el mundo, es decir, si va a valer el certificado en Uruguay, en Brasil o cosas por el estilo, va por carriles diplomáticos, entonces yo creo que va a demorar un poco más en que haya acuerdo entre todos los países para que eso se haga. La otra pregunta es si va a haber algún criterio, por ejemplo, de si yo estoy vacunado, puedo entrar a un restaurante o no puedo entrar a un restaurante y cosas por el estilo. Eso es algo que, lo que está evaluando la pertinencia de eso es el GACH. No me corresponde a mí evaluar sobre el tema. El que va a definir es el GACH, si eso se va a hacer o no. Nosotros, desde el punto de vista técnico, lo podemos hacer. Pero desde el punto de vista científico hay que definir si eso es correcto hacerlo. O sea, desde el punto de vista técnico yo podría tener, no sé, por ejemplo, un código en mi celular que chequeé... Te diga, tengo eso, exacto. Exacto, ¿cuál es la duda del GACH? Que vos, a pesar de estar vacunado, podés estar contagiando. Entonces, están evaluando, desde el punto de vista científico, si eso en realidad aporta valor o no. Después está la discusión ética, ¿no?, en cuanto a la libertad, si es discriminación o no. Exacto, por eso te digo, por eso. Yo no quiero, digamos, nosotros somos los pibes técnicos, digamos. Lo podemos hacer, pero definen desde otro lado si eso corresponde o no. ¿Pero hay interés del gobierno que se haga, que esto esté pronto, por si se quiere revisar? No, no, no lo sé, no lo sé. Eso es parte del, ya te digo, del GACH y del gobierno. No estoy en esa línea de toma de decisiones. Nicolás, ¿qué pasa, perdón, con los casos positivos, que de repente se da una cifra a la hora que se dan siempre y de repente hay un cambio que al poco rato aumentó y es un montón más? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Es el incendio número uno que estamos tratando de apagar hoy. Entendemos que es un dato súper importante para la población y ha habido una serie de inconvenientes y en eso estamos analizando a ver dónde están los inconvenientes y qué podemos hacer para mejorar eso. Con respecto a aquellos que están anotados, como decía hoy al principio, y ya llevan bastante tiempo, ¿en algún momento se les va a dar una comunicación para que se queden tranquilos cuando lleguen las vacunas? Vos decías hoy, en mayo, seguramente ya se pueda. Más allá que venimos con un tema de vacunación muy bueno, ¿no? Con mucha gente vacunada por día. Pero, como digo, hay mucha gente que está en lista de espera y hemos recibido solamente el primer mensaje como que estábamos agendados. Entonces ahí es cuando empieza la incertidumbre a decir ¿qué hago? ¿sigo esperando? ¿no espero? Sí, sí, estamos... Lo que se va a recibir es un mensaje diciendo un tiempo aproximado de cuánto se espera, con más o menos una diferencia de 15 días. Pero que te diga... Pensamos que usted va a tener la agenda, digamos, la hora en tal tiempo. Seguimos trabajando para usted, una cosa así, no nos olvidamos. Sí, exacto, exacto, exacto. Y darle alguna fecha aproximada, aproximadamente muy gruesa, ¿no? De 15 días, pero... Digo, sobre todo, a ver, los que más, otra vez, los que más van a esperar son los que están en la franja de menos de 50, ¿no? Esos son los que esperan más. Si no utilicé la aplicación para agendarme y lo hice por otra vía, el tema del certificado de vacunación, ¿tengo que hacer algún trámite especial o...? No, nada, absolutamente, todo lo mismo. De hecho, ni siquiera tenés que tener la app. La app es un medio conveniente para tenerla, pero también la podés pedir el certificado vía web. La app no es obligatoria para nada. ¿Cómo se está dando la utilización de la app hoy en día? Bueno, a ver, por un lado es un éxito, hay más de 1.800.000 uruguayos que tiene la aplicación. Por otro lado, digamos que es la parte, en realidad está funcionando bien, pero quisiéramos que fuera mucho menor, la cantidad de alerta de posición está disparada, todos los días se baten récords. ¿En cuántos está...? Y no, ahora ya creo que estaba arriba de los 4.000 alertas por día, cosas por el estilo. Tremendo. Nicolás Jodal, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Cénico. Por favor. Un gusto, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, chao, chao.